Muy buenas tardes. Mi nombre es Marguerite Murillo. Soy costarricense. Resido en la ciudad de Miami hace 40 años. Soy especialista en enlace comunitario por las siglas en inglés CLS del Programa Federal Título 1 de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade. Mi trabajo es ser el puente entre la escuela, el hogar y la comunidad. En mi trabajo proporciono reuniones, talleres, actividades educativas, culturales e informativas para los padres, la familia y la comunidad, ya que hoy en día muchas personas están creando a los niños que no son los padres, como son abuelos, hermanos mayores, tíos y entonces tenemos que educar a la familia en general. Ya que Miami es un puente donde se quedan muchas personas, especialmente de Centroamérica y de Sudamérica, por problemas políticos, por desastres naturales o por búsqueda de una mejor oportunidad económica para la familia, parte de mi trabajo es asistir a estas familias en las necesidades básicas como útiles escolares, uniformes, seguro médico, en muchos casos vivienda, trabajo para los padres, les ayudamos, buscamos programas de salud mental para facilitar el adaptarse al nuevo estilo de vida. En la parte educativa le damos a los padres entrenamientos para entender el proceso educativo de este país. Siempre tomamos en cuenta que debemos presentar mínimo tres idiomas, inglés, español y creó de Haití, ya que las escuelas públicas del condado Miami-Dade, el mayor objetivo es promover un currículo a favor de la diversidad cultural. Ya que contamos con 160 países representados en idiomas hablados por nuestros estudiantes. Yo soy la presidenta del Consejo de Asesor de Padres del Programa Federal Título 1, una de las tres regiones en las escuelas públicas del condado Miami-Dade. Aquí tenemos diversidad de culturas, de nacionalidades. Por ejemplo, tenemos un grupo que son indígenas de Guatemala, que no hablan inglés, no hablan español, hablan un dialecto y son aproximadamente 20 dialectos diferentes. Por eso el programa federal le dio trabajo a una persona que habla los 20 lenguas para poderse comunicar con estas familias cuando tenemos que tener reuniones con ellos, tener un traductor que se puedan comunicar. En cuanto a la parte de comunidad, soy concejal del Consejo 15 del Condado de Miami-Dade. Es una posición de un oficial electo. Sirvo como enlace informativo de la comunidad a la junta de comisionados y el personal del condado, transmitiendo información relevante y dando recomendaciones sobre las preocupaciones de las áreas de nuestra comunidad. Debemos tomar decisiones de zonificación y el uso de tierras para el área geográfica específica que es el área 15, ya que en Miami tenemos 15 consejos y el de nosotros es el más grande y en el que quedan más terrenos para construcción y también un área que es muy protegida. Como concejal también tenemos que lidiar con diversidad cultural por la variedad de personas que viven aquí. Cuando tenemos que tomar decisiones hay muchas personas que vienen con su mentalidad de su país y eso es muy difícil para nosotros tomar las decisiones porque siempre tenemos el grupo que está en contra y en favor de lo que se hace. Pero como digo ya sea en parte educativa o en parte de comunidad tenemos que lidiar con una diversidad cultural pero lo más importante es que tenemos que aprender a respetarnos todos porque todos somos de diferentes lugares pero todos somos seres humanos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en esta conferencia un poquito de lo que yo hago en mi trabajo y muchas bendiciones y muchos éxitos en esta conferencia. Buenas noches.